Cambiamos de tema y esta es una nota que es muy curiosa, novedosa y digna de destacar. Se trata de un reto, se llama Basura Challenge, tiene que ver con una actividad que propone la Academia de Danza Yesenia, que funciona en la calle Alsina. Lo que están proponiendo es que los vecinos se reúnan este primero de mayo a las 10 de la mañana a limpiar todo el sector de las escaleras que une la calle Alsina con la calle Francia. Muchos han sido los reclamos, los comentarios, los mensajes que hemos recibido a través de nuestra línea de WhatsApp y tal vez por ello ha surgido esta iniciativa que será amenizada con música y arte por parte de los bailarines y la gente que forma parte de esta Academia. Estamos promoviendo una semana diferente de actividades a partir de lo artístico en sí pero buscando una contribución también un poco comunitaria y social así que bueno, le llamamos a todas las actividades la semana de mayo y vamos a comenzar el primero de mayo, día muy 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 importante donde vamos a estar trabajando justamente e invitando a toda la comunidad que es acerca del saneamiento y limpieza de espacios y bueno, nosotros escogimos uno que está dentro de nuestro barrio de donde están todos nuestros alumnos y demás como iniciativa y bueno, después continuamos con capacitaciones y espectáculos y todo dentro de lo que va a ser esta semana tan importante. Nuestra idea fue de alguna manera valernos de este Trash Challenge o Basura Challenge mi inglés es un poco poparremo, pero básicamente el movimiento es este tomar un espacio público donde hay basura, fotografiarlo y después intervenirlo, limpiarlo y volver a fotografiarlo con la cantidad de basura que se recogió en ese espacio. Nosotros quisimos darle nuestro toque y el espacio a intervenir es la escalera del rincón esta que conecta la calle Chacabuco con Alsina a través de Sarmiento al Fondo que es nuestra escalera vecina y lindera. Entonces, en ese marco lo que hacemos es, desde la integración de las familias de la academia todos los alumnos y los padres y las docentes y todos los colaboradores extendemos la invitación a los vecinos del barrio, bomberos, voluntarios a través del señor Sergio Curillán ya nos dijo que sí, así que vamos a estar contando con su acompañamiento y le vamos a dar nuestro toque desde la academia cerrando esta intervención con una expresión artística y cultural con nuestras bailarinas bailando en cada uno de los descansos, distintos ritmos y con nuestros músicos tocando música en vivo. Entonces, el primero de mayo vamos a celebrar este día con trabajo, del pueblo para el pueblo y con nuestro arte que, bueno, además de sanear el espacio con la limpieza, sanear nuestras almas, ¿por qué no?, con esta intervención cultural y compartir con todos nuestro arte.